Hola a todos, soy Rob y hoy quiero platicar con ustedes de una situación defensiva que estuve discutiendo con otro miembro de la comunidad la semana pasada. Y esta situación defensiva tiene que ver con Katsumi y tiene que ver con su movimiento de DB2 o down back 2, como yo le digo con mi poches. Y primero vamos a explicarles cosas muy básicas de este movimiento. Ya lo tengo grabado aquí, Katsumi va a hacer un jab y luego va a hacer el movimiento en cuestión. Es un jab, dije, y luego down back 2. Down back 2 es un golpe que es high crush, es bajo, se le puede hacer low parry porque es una mano y es menos 14 por sí solo. Adicionalmente down back 2 tiene un string asociado que es down back 2, 3, 4. down back 2, 3, 4. No es natural, es decir, pueden agacharse y es menos 14. Es decir, la mayoría de los personajes tienen un buen castigo para eso si es que no hago un mal input. Se le puede hacer low parry después de bloquear el segundo golpe. Y como nota adicional, si entra en counter hit, los primeros dos golpes son garantizados y no es posible hacer low parry al tercer golpe. Van a tener que estar contentos con un block si es que les entra en counter hit. Adicionalmente, durante todo el string, Katsumi está agachado. ¿Y por qué menciono eso? Porque algo que sucede con muchas Katsumis es que tratan de meter variaciones a este string. Es decir, hacen down back 2 y hacen un medio después de down back 2. O hacen los primeros dos golpes del string asociado a down back 2. Dije down back 2, 3 y luego 4, 4. Y estas son las cosas que podría hacer una Katsumi a partir de este string. Lo primero que deberían hacer es poder castigar a down back 2 desde el inicio. Es decir, si lo ven, estén listos para bloquear y hacer low parry. Si es que no la riegan. Las otras partes del string son extremadamente similares. Este es de down back 2. Agachen el segundo golpe de igual estando en 4-4. Esto es algo extremadamente común, sobre todo en rangos bajos. Y lo deberían de castigar. Y no permitir que Katsumi haga este tipo de cosas. Pasa lo mismo con la última variación que les enseñé. Practiquenlo de manera aislada. Asegúrense de que sus castigos son correctos. De que puedan hacer el low parry. Yo de hecho les confieso que tuve que hacer varios intentos de esta grabación porque estaba regando el low parry al final. Estaba haciéndolo en el momento incorrecto. Como todavía me pasa. Encuentren su combo de low parry. Yo no sé cuál es el de Alisa. Solo estoy usando Alisa de maniquí. Para mostrarles, no sé, me gusta variar en estos videos el personaje que escojo. Una vez que ya tengan estas tres cosas bastante arraigadas en su ser, pongan a que asume hacer las tres. Van a ver que no es tan difícil defenderse de todas al mismo tiempo. Y la razón de esto es porque los golpes bajos son los más rápidos que puede hacer Katsumi. Les voy a explicar lo que pienso cuando estoy defendiendo contra este string. Si un golpe bajo no sale, me levanto y estoy listo para recibir un posible golpe medio. Vamos a aprender solamente los primeros dos atacos. Es decir que Katsumi hace el wall standing 4-4 después de downback 2 o hace todo el string de downback 2. Lo que voy a hacer es que si no veo el segundo golpe del string, me voy a levantar y voy a estar listo para agacharme. Está aquí. Me parece que esto está... no lo grabé bien. Está muy corto. Otra vez, por favor. Mashe todo. Pero lo que importa es que salga en corto. Perfecto. Dije, perfecto. No salió el segundo golpe. Entonces me levanté y estuve listo para agachar. Salió el segundo golpe. Entonces bloqueé. Y estuve listo para hacer low parry. Una vez que se acostumbren a hacer esto, de que funcione con los dos golpes, metan el tercero. Y afortunadamente lo que quería mostrar pasó. Si no ven el tercer golpe, no funcionó el low parry, por así decirlo. Esténse listos para agachar el wall standing en 4-4. Y afortunadamente no hubo problemas técnicos. Me salió todo en la primera. Les juro que esto no siempre pasa. Esto fue una situación excepcional, como este pequeño pedazado de techo que tenemos aquí. Y también espero que este video haya sido de utilidad y hayan entendido algo nuevo sobre Kasumi y los movimientos que tiene y lo que pueden hacer ustedes para contrarrestar este tipo de ofensiva que se vale mucho de su ignorancia acerca del personaje. Mientras menos ignorancia tengan acerca de los personajes que odian, va a ser mucho más fácil y van a llegar un momento en el que seguramente les va a terminar gustando el otro personaje que antes odiaban. Así yo encontré a mi main o al main de la temporada pasada. Ahorita tengo mains flotantes, pero eso no está ni aquí ni allá. Finalmente lo que les quiero decir es que espero que este video haya sido de utilidad. Y como nota última, si es que les gusta este tipo de contenido apresaría comentarios o likes para que yo sepa que les está gustando este tipo de contenido porque generalmente sea un video malo o sea un video bueno, si le hacen click el mismo número de personas. Entonces me di cuenta que si requiero algo de ustedes para saber qué tipo de contenido si vale, qué tipo de contenido no vale, cuál es el que quieren ver ustedes y qué quieren que detenga. Bueno, ya con ese mensaje al final, ahora sí fui raw y este fue un pequeño capítulo de situaciones defensivas y este fue un pequeño capítulo. Hasta luego.